Por lo menos son cinco, ya ves hasta diez años, que se está estudiando la materia prima que se encuentra en el lugar de donde se va a sacar el mineral. Pues ahí hay que usar mucha geología, después pensar qué clase de maquinaria, en qué maquinaria argumentar, qué tipo de profesionales necesitamos para que eso funcione, qué profesionales tienen la experiencia suficiente para moverla y para mantener la planta a un costo que dé resultado y que permita ganar plata. Entonces yo modestamente, de acuerdo a mi experiencia, tengo yo cuarenta años de experiencia en la planta, trabajé todo el tiempo en la planta procesadora de minerales, que es la planta que está en Sueber. Porque en Sueber, la mina estaba en Sueber, pero allá en el cerro. Pero la planta procesadora de minerales estaba en el mismo Sueber, porque por sus instalaciones necesita muchas cosas que tienen que estar a mano. Y entonces ese sistema es el que es sumamente caro. Voy a hacer estas recomendaciones antes, o sea, estos alcances. La planta, ¿para qué funcione necesita electricidad? Primero, suben, o mejor dicho, el teniente, el ochenta o el noventa por ciento del consumo eléctrico lo tiene la planta procesadora de minerales. Primero, suben. Primero, suben. Primero, suben.